¿Qué opinión le merece a usted, como consejero de Sanidad, la situación de la sanidad en las zonas rurales de la provincia de Soria? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Cita usted la Organización Mundial de la Salud. Y yo le puedo decir, la provincia de Soria es la provincia o el área de salud de España con mayor número de profesionales en atención primaria en relación con su población. Primera consideración. Le recuerdo una cosa que no la decimos desde la consejería. La dice la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y, fíjese, se lo mandaré. Dice que Castilla y León es la única comunidad que está por encima de las ratios de médicos de atención primaria médicos de familia y pediatras, por encima de la media de la Unión Europea. La única comunidad. Y haga usted una suma bien sencilla. 120 médicos de familia más 36 médicos de área. Divida usted entre la población. Le dará una ratio de que cada médico de familia de Soria atiende a 674 habitantes. Me parece que es una situación razonablemente buena que no se produce en ninguna otra área de salud de España. Y a partir de ahí, si quiere que concretemos alguna cuestión, la concretamos inmediatamente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Ay, qué decepción. Bueno, no habla usted de ratios, de dispersión geográfica, pero claro, estamos hablando quizá también probablemente de una provincia que forma parte o la llaman la Laponia de Europa. Por lo tanto, quizá no se asemeje mucho los ratios de esta provincia a otras provincias de Castilla y León y del conjunto de España. Se lo digo también como información, desde luego. Pero bueno, me explico. Vamos a entrar a lo concreto, como dice usted. En el sur de Soria, en Arcos y en Medinaceli, han dejado ustedes a 300 niños con una sola consulta pediátrica a la semana, cuando tenían dos. En el servicio de urgencias han dejado ustedes un servicio de urgencias incompleto, porque no cuentan con un servicio de enfermería desde las 10 de la noche. Y por si fuera poco, en este centro de salud, el servicio de médico de familia le dejan ustedes con dos profesionales. Cuando uno sale de guardia, el otro tiene que atender a 18 municipios y sus servicios de urgencias. Pero no solo en el sur, también en Pinares, en Cobaleda, han hecho ustedes lo mismo. Es decir, han reducido de dos a uno el servicio de consultas de pediatría a la semana. Y, además, por si fuera poco, han dejado a este servicio sin la enfermera asociada al mismo. Por todo lo expuesto, desde Podemos, desde este grupo político, pensamos que todas las personas, con independencia de donde vivan, merecen una atención sanitaria digna y de calidad. Y creemos que en el sur de la provincia de Soria y en la comarca de Pinares, en este momento los habitantes, y ustedes con sus políticas, no les están proporcionando esa atención sanitaria digna que se merecen. Y le recuerdo, además, que Soria sigue perdiendo mil habitantes año tras año. Y que, visto lo que le he dicho aquí, no parece que esta despoblación sea un fenómeno meteorológico, señor consejero. Y le voy a decir, desde Podemos, al contrario, que para ustedes, defendemos que la lucha contra la despoblación pasa por blindar los servicios públicos en el medio rural. Y esto debería grabárselo cualquier gobierno en la mente y en la cabeza. Y lo que el Partido Popular está haciendo con sus políticas sanitarias en Soria es diametralmente opuesto a lo mismo. Por eso les pedimos que rectifiquen. Y por eso, voy concluyendo, señora presidenta, le decimos que nosotros tenemos una alternativa. Una alternativa que pasa por incentivar a estos profesionales para que vayan a las zonas de difícil cobertura. Y que pasa por hacer tres cosas. Una, implantar el modelo estatutario único, que ya está hecho, pero no desarrollado. Establecer un concurso de traslados abierto y permanente, dando más puntos a aquellos profesionales que vayan a las zonas de difícil cobertura. Y tres, pagar la manutención en las guardias. Por eso, frente a su proyecto de la nada, frente a su ausencia y a su cobardía, le decimos que tenemos una alternativa seria, solvente, para mejorar la atención sanitaria en Soria y en el conjunto de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues empiezo por el final. De acuerdo con el modelo estatutario único. Y en cuanto el Consejo Consultivo emita su informe, procederemos a aprobar un decreto hacia la estatutarización para avanzar en esa dirección. Y sabe usted que ya lo hemos intentado y por razones judiciales no ha sido posible. De manera que, primero, de acuerdo. Y además le diré que ese decreto está tramitado ya en muchas instancias y nos quedan solo dos pasos. Y el último será el Consejo Consultivo. Segundo, concurso abierto y permanente. Hemos negociado ya en la mesa sectorial las bases del concurso abierto y permanente. Y se nos ha pedido que empecemos por otras categorías laborales. Pero llegará también la de médicos de familia y de pediatras. Y la tercera cuestión que planteaba son los incentivos. Estamos trabajando también en ello. Pero también le digo una cosa. El incentivo económico no es demasiado interesante en este caso. Sino el incentivo profesional. Los problemas que usted ha señalado afectan a una cuestión que tiene que ver con la pediatría primaria. Es todo lo que usted ha podido identificar. No deriva de las políticas de la Junta ni del Partido Popular. Deriva de la falta de pediatras en España. Hoy mismo algún presidente autonómico se ha pronunciado, incluso un presidente autonómico, sobre esto. El problema es la falta de pediatras en España. Todos los puestos de trabajo de pediatras 11 en la provincia de Soria están dotados. Y si usted me presenta mañana a un pediatra, yo le ofrezco una interinidad en la provincia de Soria. Pero si no hay pediatras, no lo atribuye a usted a un problema de las políticas del Partido Popular, sino de la planificación. Porque cuando este problema afecta a Castilla-La Mancha o a Extremadura, no son problemas de la política del Partido Popular. Serán de la planificación de los recursos humanos en España, de manera que precise. De sus tres medidas, de acuerdo. Pero el único problema que me ha señalado es el problema de esa falta de un pediatra. Consejero, tiene que terminar. Y le diré que en la última oposición que se ha producido de pediatría, hemos ofertado plazas en atención primaria en Soria y en el Hospital de Soria, precisamente para evitar estas dificultades. Ayúdenos a buscar pediatras, ayúdenos a buscar la solución, que no solo depende de la Junta de Castilla y León. También, en alguna medida, del Ministerio y del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. 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 Gracias.